Y hoy estamos de cumpleaños, esta querida princesa Arely Saray Aroca Román El día de hoy cumple tres añitos de edad y por eso sus distinguidos padres Nuestro querido primo Francis Nectalia Aroca Arreaga le desea a ella pues de todo corazón que sea Dios bendiciéndola siempre Junto con su mamita Janek Román, sus queridos hermanos también Y su querida abuelita Esperanza Arreaga Barzola le desean lo mejor de lo mejor A esta pequeña princesita de ese lugar, a esta pequeña reina de esa casa Si es la reina porque es la única niña que tienen ellos Que Dios la bendiga, me la cuide, me la guarde Entonces querido primo Francis ya mismo después que salgamos del canal Vamos a tu casa para devorarnos esa torta Vamos a tu casa para llenar de bicho nuestras tripitas Vamos a ver a comer todo lo que tengan preparados ustedes Vamos a estar degustándolo junto con ustedes Para darle las felicitaciones a nuestra querida Arely Esta preciosa niña que Dios les ha regalado a ustedes Y que también es parte de nuestra familia Que sea Dios, son los deseos eternos de nosotros Tu primo y también como canal 3 Que Dios le bendiga, le guarde, le cuide, le multiplique todo en su vida Estaremos allá en breves momentos Gracias, felicidades querida Arely ¡Qué bien la cumpleañera! ¡Viva! Hoy cumple años Aquí en la ciudad de Raule La niña Arely Saray Aroca Román Cumple sus tres añitos En la ciudadela Patria Nueva Saluda su papi Francis Aroca Arriaga Y su mamita Yané Román Sus hermanos Sus abuelitos Esperanza Arriaga Barzola Y todos sus familiares Así que un saludo para nuestro amigo Francis Aroca Arriaga Esperemos pues que nos pase un pedacito de torta Así que felicitaciones a la cumpleañera de hoy La niña Arely Saray Aroca Román Que cumple tres años Será celebrada pues por los alegres payasitos de aquí de nuestra ciudad Así que Así que alítense Don Francia Ahí estaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!